¡Me canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar! ¡Hola amiguitos! Los niños somos muy importantes y somos el futuro del mundo, así que ¡Felicidades! ¡En el Día del Niño! Soy Dominic. ¡Me canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor! 98.7 Stereo Begonia